La Organización de Estados Americanos calificó de peligroso el antecedente que ha dejado la decisión de Nicaragua de invadir sus oficinas en nuestra capital. Luis Almagro aseguró que nunca había ocurrido. Todas y todos. La inviolabilidad de las misiones, de las embajadas y lo que eso conceba como prueba nuestra latinoamericana, que es el asilo que se basa en este principio. Esta acción es moralmente returiable, jurídicamente lamentable y más lamentable aún es las actitudes del régimen contra su propio pueblo. En este sentido, los países miembros lamentaron la situación y llamaron a la reflexión al Estado de Nicaragua. Nunca es tarde para rectificar la conducta y retomar la vía del respeto por los compromisos y las obligaciones internacionales y del principio fundamental del derecho internacional rector de las relaciones internacionales. Pacta Sult-Cervanda. Tercero, Costa Rica asegura de que el multilateralismo brinda a la comunidad internacional la posibilidad de ejercer una responsabilidad colectiva frente a los hechos a los que nos referimos y que vulneran el derecho internacional, como se ha dicho hoy, reitera Nicaragua su obligación de respetar la relación jurídica con la OEA. Lo ocurrido en la oficina de la Secretaría General de la OEA de Nicaragua es lamentable y amerita recordar las obligaciones contenidas en la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas respecto a que los locales de las misiones diplomáticas son inviolables. En este caso, también se ha violado el derecho internacional. Nosotros rechazamos cualquier violación del derecho internacional, más si, como ha dicho la embajadora Luz Helena Baños, pone en riesgo la vida de las personas. Más allá de las consideraciones políticas, más allá de las consideraciones circunstanciales, el derecho debe ser siempre la luz que guíe nuestras actividades y ese gran principio del pacto Asun Cervanda debe ser siempre obedecido. En medio del debate de la Organización de Estados Americanos, el gobierno de Nicaragua oficializó en la Gaceta Diario Oficial el traspaso de la sede del organismo al Ministerio de Cultura. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.